El litoral entre puente y campamento acogió este domingo la campaña Limpita la playa más bonita. La teniente de alcalde delegada de la zona de la Bahía, Mónica Córdoba, participó en la actividad. Córdoba indicó que a pesar del fuerte viento han desarrollado a lo largo de la mañana esta actividad de educación ambiental, que está teniendo muy buena acogida por los niños y por las niñas. Con esta campaña enseñan a los más pequeños sobre el reciclaje y el mantener las playas limpias, lo que es muy importante de cara al futuro. La actividad está dirigida a niños en los que les ofrecen cuentacuentos, una yincana con recogida selectiva de basura por la orilla de la playa, identificación de los diferentes tipos de residuos y clasificación por contenedores y juegos relacionados con el reciclaje de conocimiento, comunicación, cooperación, distensión y resolución de conflictos. La campaña se inició el 17 de julio en la playa de Torreguadiaro, el 31 en la de Guadarranque y el domingo en las playas de Puente Mayorga Campamento para finalizar el próximo 21 de agosto de nuevo en Torreguadiaro. Se lleva a cabo en dos sesiones, con horarios de mañana y tarde, si bien este domingo tuvo que suspenderse por la tarde debido al fuerte viento. La iniciativa tiene como objetivo general explicar a todos los participantes la vida de cada tipo de residuo y el daño que causa al medioambiente, infundir en los participantes el hábito de reciclar y respetar el medioambiente, aprender y aplicar el concepto de las 3R, reciclar, reducir y reutilizar y conocer cada tipo de envase.